Oración al Arcángel Gabriel para hacerla cada día miércoles, día 4, enciende una vela blanca para armonizarte con la energía del Arcángel Gabriel. Amado Arcángel Gabriel, luz amada del universo bendito, seas hoy en escuchar mis plegarias, te pido protección y luz para los seres que han ascendido a otros planos y que ya no están en la tierra con nosotros, que nos proteja, iluminándonos de todo ataque psíquico, te pido pureza y resurrección para mí y para todo el mundo. Gracias Dios mío que siempre me has escuchado. Amén.